Señoras y señores, amigas de todo el país, románticamente, directito por el corazón, desde el corazón de Sudamérica. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Baila loco! Así, baila que baila, baila Cholita, goza que goza, goza Cholita, baila que baila, baila Cholita, baila en la voz alón. Así, así, baila que baila, baila Cholita, goza que goza, goza Cholita, baila que baila, baila Cholita, baila en la voz alón. Así, así. ¡Eee! Y la gancho nos alegre Ahora Múvanse, múvanse, múvanse Y no podemos ser odiñidos Y la gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? En todo el mundo Te quiero, te amo, Cholita, jamocito Yo lloro y me sufro por tu amor, ay chiquilita Te quiero, te amo, Cholita, jamocito Yo lloro y me sufro por tu amor, ay chiquilita ¿Cómo has hecho que te quiera? ¿Cómo has hecho que te ame? Amorcito de mi vida eres Ahora más fuerte ¿Cómo has hecho que te quiera? ¿Cómo has hecho que te ame? Amorcito de mi vida eres Todo el mundo Arriba en las manos, arriba en las manos, arriba en las manos, todo el mundo Arriba en las manos, arriba en las manos, arriba en las manos, todo el mundo ¡Y las palmas arriba! ¡Ey, ey! Los rindos arriba ¡Y las palmas arriba! ¡Ey, ey! ¡Y las olitas son granitas! ¡Za, za, zapate a Di Racça! Sa, sa, zapateadillo, sa, sa, zapateadillo No lo eres, no sufres chiquita, jamás Tú eres mi vida, mi cielo, ay Cholita No lo eres, no sufres chiquita, jamás Tú eres mi vida, mi cielo, ay Cholita ¿Cómo has hecho que te quiera? ¿Cómo has hecho que te ame? Amorcito de mi vida eres tú ¿Cómo has hecho que te quiera? ¿Cómo has hecho que te ame? Amorcito de mi vida eres tú ¿Cómo has hecho que te quiera? ¿Cómo has hecho que te ame? Amorcito de mi vida eres tú ¿Cómo lo bailan mis amigos? Aunque intenten separarnos no podrán 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 Oye chiquita esposa Oye chiquita esposa Aunque intenten separarnos no podrán Aunque intenten separarnos no podrán Chile, Argentina, Brasil Y toda Bolivia Y ahora Arriba en las manos Arriba en las manos Arriba en las manos todo el mundo Arriba en las manos Arriba en las manos Arriba en las manos todo el mundo Esto es Esto es Juveniles Románticos ¡Gracias! 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 Gracias.